calentador de agua eléctrico de 7500 watts de 220 voltios para su instalación el calefón debe colocarse de esta forma en sentido vertical determinando bien el espacio y la longitud de las mangueras este es un ejemplo de instalación eléctrica de 220 voltios la parte superior es una fase de 110 voltios y la parte inferior es otra fase de 110 voltios y en el centro está la conexión a tierra como medida de protección para las personas tiene un breaker de 40 amperios que aplica para este modelo de calefón para la instalación de agua fría se tiene una válvula de paso en la tubería de agua además la manguera tiene una válvula de control de flujo de agua a la entrada del calefón para la instalación de agua caliente se tiene que usar un protector de liqueo donde se conectará la manguera desde el calefón hacia la tubería que distribuirá el agua caliente se tiene que purgar o sacar el aire del sistema se abre la llave de paso y la llave del grifo para que circule el agua es muy importante realizar este procedimiento antes de activar la corriente eléctrica para evitar daños en el calefón a continuación se activa la corriente eléctrica y se enciende el calefón con el botón de la mitad durante este proceso se debe determinar la temperatura que desea que opere el calefón se recomienda una temperatura de 35 a 45 grados centígrados como máximo para evitar quemaduras en la piel para subir la temperatura se debe presionar el botón de la derecha pausadamente hasta llegar a la temperatura deseada cuando el valor de temperatura hace tres intermitentes se establece en ese momento la temperatura para bajar o seguir subiendo el nivel se debe repetir el mismo procedimiento la válvula de flujo de agua que se encuentra en la parte de ingreso de agua fría en el calefón se utiliza para regular la intensidad del flujo de agua que se recomienda sea moderada para ahorro de agua y de energía eléctrica el protector antiliqueo evita que el calentador se active cuando la llave de agua presenta goteo o no está cerrada correctamente